Lectura 33, Unidades Gonguánicas Sedimentarias de la Cordillera Frontal. La información y las imágenes están en Criba Eduard. Bueno, cuando vamos a hablar de las unidades sedimentarias de Gonguánico, de la zona de la Cordillera Frontal, de la Precordillera y de la Cuenca de Paganza, lo mejor es tener a la vista este mapa de Salfiti y colaboradores. Se pueden reconocer, digamos, tres grandes sectores. Uno, que se encuentra ubicado al este, que es la Cuenca del Paganza. Sus límites al este es Bajo de Vélix, la zona de Chancaní, Saucepunco, en la serie de las provincias de San Luis y Córdoba. Luego, cuando vamos hacia el este, nos encontramos con un elemento pseudopositivo en el centro de la Cuenca. Y después hay una parte de la Cuenca que se extiende hasta la zona de La Rioja, la capital, y llega al límite de Catamarca. Todo ese sector se conoce como ámbito oriental o sector oriental de la Cuenca de Paganza. Luego, en la zona de Patquía y de Paganza, la cuenca como se estrangula. Hacia el norte hay afloramentos de la Sierra de Velasco y del Famatina, que forman un elemento positivo. Y hacia el sur, el arco de Pie de Palo, que también es un elemento positivo. Hay una gran cuenca, que es la Cuenca de Bermejo, que se ubica en la parte noreste de la provincia de San Juan y parte de La Rioja. Y luego, hacia el norte, el ámbito occidental, bordea por el oeste a lo que es Famatina. Todos estos depósitos, la mayor parte de estos depósitos, son de origen continental. Ahora, en la provincia de San Juan, al oeste del arco de Sonda, hay dos depocentros importantes. El depocentro de Gégenes, que abarca la parte norte de la provincia de Mendoza. La subcuenca de Maradona, que abarca parte de lo que es la zona oeste de la precordillera, o el sector de la precordillera. Y más hacia el norte, a la altura de Hachal, y rodeo el depocentro del volcán. Al norte de eso, hay un elemento positivo, que son las sierras de Humango y otras serranías de las sierras pampeanas noroccidentales. Estas cuencas de volcán, subcuenca de Maradona, la subcuenca de Gégenes, son cuencas que están ubicadas en una zona intermontana, podríamos decir. Porque al oeste hay un elemento positivo, que es el arco alto de Tontal. La sierra de Humango, y en la zona de Gégenes, la sierra de Yerbaloca. Este sistema positivo hace que la cuenca de Maradona, Gégenes y volcán tenga características de ambientes sedimentarios marinos, restringidos, con mucha influencia fluvial. Y que los espesores no sean tan importantes. Ahora, al oeste del alto del Tontal, de la zona de Yerbaloca y de la sierra de Humango, hay dos cuencas importantes. La cuenca de Río Blanco, ubicados en la provincia de San Juan, La Rioja y Catamarca, y la cuenca de Calingasta, Upayata, que se encuentra en San Juan y Mendoza. Estas cuencas de Río Blanco y de Calingasta, Upayata, tienen afloramientos tanto en la precordillera como en la cordillera frontal. Vamos a ver ahora los afloramientos que están exclusivamente en la cordillera frontal. Una de las cosas que se desconoce sobre esta cuenca de Calingasta, Upayata y de Río Blanco es si estas cuencas se encuentran abiertas hacia un mar abierto. Pero hay que recordar que en Chile, en la zona de la costa de Chile, hay afloramientos de rocas metamórficas y también hay primas de acreción y arcos carbónicos. Por lo cual estas cuencas no estarían completamente abiertas hacia mar abierto, sino que tendrían una zona de arco al oeste. En ese sentido estaríamos en una serie de cuencas de tras arco. Pero los afloramientos son bastante restringidos. Están en Argentina, la mayor parte. En Chile hay muy escasos afloramientos de cuencas sedimentarias carbónicas de este tipo. Por lo cual la configuración bien clara de la cuenca de Río Blanco y la cuenca de Calingasta, Upayata, no está completamente clara. Vamos a la zona de la cordillera frontal. En la zona de la cordillera frontal, acá se ve la imagen bastante bien, que aparece en la zona de La Rioja. Los afloramientos que se encuentran más al norte se encuentran al oeste de la localidad de Jaüé. Se ubican en el cordón de Colangüil y en una serie de cordones serranos de la zona de la cordillera. Y hay abundantes afloramientos, abundantes unidades. Otro sector donde hay afloramientos importantes es en el cordón del Tigre con la formación Yaguaraz. Luego en la zona del cordón del Plata también hay una buena cantidad de depósitos. Y finalmente en el cordón de Porquillo. Esos son los lugares principales donde hay afloramientos del carbón. Bien, veamos un poco la estratigrafía. Bueno, acá está separado desde el punto de vista de la localización, cordón de La Brea en la zona de La Rioja, cordón de Colangüil en la zona norte de San Juan, cordón del Tigre en el límite entre San Juan y Mendoza, cordón del Plata en la parte norte de Mendoza y cordón del Portillo en la parte media de Mendoza. No se conocen afloramientos en cordón de Carrizalito, aunque hay un trabajo de unos autores españoles que proponen la presencia de un carbónico debido a las diferencias de deformación que tiene con la formación Las Lagunitas, que es ordovísica. Sin embargo, no hay fósiles y no hay dataciones en este carbónico que ha sido propuesto. Por lo tanto, por ahora, no lo consideramos. Bueno, un elemento que se puede observar en el carbónico de la cordillera frontal es su edad, que antes se consideraba parte carbónica inferior y parte carbónico superior, ahora se considera que es carbónico superior hasta pérmico inferior. Y eso, si bien primero estaba establecido por Palinomorfos, hay algunas notaciones detríticas que parecen indicar que realmente la sedimentación continúa hasta el pérmico inferior. Un elemento que hay que ver en esta cuenca carbónica pérmica es que hay dos litofácies bien diferenciables. Una oriental, que aparece, como dice acá, los cordones del tigre, del plata y del portillo. Y una litofácies occidental, que aparece, por ejemplo, en el cordón de Colangüil, en el cordón del plata y en el cordón del portillo. O sea que no todas las litofácies están en todos los sectores indicados. En la zona, en el cordón, vamos a empezar con la litofácies oriental. La litofácies oriental se puede reconocer, entonces, en el cordón del tigre, decía, en el cordón del plata y en el cordón del portillo. En el cordón del tigre, la unidad se denomina formación yaguaraz. Está muy cercano, el cordón del tigre está muy cercano a la localidad de Uspallata y ahí están los afloramientos y el espesor de la misma se calcula en el orden de 1.200 metros de espesor. Según las descripciones, bueno, se apoya en discordancia angular sobre el grupo sinaga del medio que es devónico. En cuanto a la litología, en general son rocas arenosas, como dice ahí, de grano fino a medio, colores grises, verdosos, pardos, limonitas, limolitas y esta unidad tiene niveles tilíticos. Esta unidad se puede correlacionar con otras, por ejemplo, el cordón del plata y del cordón del portillo. Aparecen algunos niveles de conglomerados y lo que llama la atención, además de tener rocas metamórficas de complejo guarguarás y otras unidades, llama la atención la presencia de rocas graníticas que en una época se suponían que eran pérmicas, pero se desconoce la proveniencia de estas rocas. En general se trata de una plataforma marina relativamente sumera sometida a acción de olas y marea y esta unidad se correlaciona con las otras por sus características litológicas y el plegamiento, pero no tiene fósiles. Un poco más al sur en el cordón del plata que se encuentra ubicado inmediatamente al oeste de Cacheuta se reconoce una unidad que se denomina loma de los morteritos. Esta unidad como dice ahí no tiene la base visible y el techo está marcado en discordancia angular por rocas de grupo Choyoy. Como dice ahí según caminos está compuesto por bancos gruesos muy resistentes son unas arenitas muy bien seleccionadas que tienen cemento delicio por lo cual pasan a cuarcitas. Hay algunos niveles con arenisca feldespáticas lo de los arcosas es bastante raro y muy escasos niveles de pelitas y lutitas. Hay algunos niveles de conglomerado pero en general no es lo más abundante lo más abundante son arenitas de colores blanquecinos. Es una unidad con abundante estratificación entrecruzada de gran escala barras arenosas de marea posiblemente y está bastante hay una acción de oleaje y de marea notable. En lo que hace a los fósiles no se ha encontrado fósiles y por las características que tiene litológicas se pueden comparar con algunos sectores de la formación como dice ahí Tramojo-Jarillal que son del grupo Santa Elena. No hay mucho más que agregar no hay mucho más que agregar solo que esto esta unidad forma un afloramiento muy cospicuo en el cordón del Plata y en dirección al sur el cordón del Portillo esta unidad se pierde y en dirección al norte esta corrida sobre unidades triásicas sobre basamento metamórfico y sobre grupo a través a través de la de la carrera que lo lleva a la superficie bien eso en cuanto a la zona del cordón del Plata en cuanto al cordón del Portillo tenemos la formación Totoral aparece en el pie de monte prácticamente del cordón del Portillo que se encuentra ubicado al oeste de Tumoyal no tiene ni base ni techo el afloramiento es por falla y en general las rocas son unas saliniscas como dice ahí cuarzosas a veces feldespáticas de colores blanquecinos que forman una serie de estratos muy resistentes y aparecen algunos niveles de pelita y lutita hay algunos restos de brachiópodos como dice ahí orbiculoida carbonícola y otras formas que no se han determinado que parecen indicar que corresponde al carbónico pero no hay no está muy claro a cuál carbónico pertenece tiene similitud con la formación el imperial del grupo de San Rafael pero más que nada es una una comparación litológica también dentro de este sector del cordón del portillo aparece la formación las balas es un afloramiento muy pequeño que está un poco como dice ahí al norte del río Tunuyán no tiene base visible en general son contactos tectónicos con el basamento y está formada por areniscas y cuarcitas blanquecinas puede tener conglomerados y algunas arcilitas y no tiene fósil la formación las balas es muy similar a la formación tutorial y se supone que forma parte de la misma cuenca y ambas dos tutorial y las balas tienen mucha similitud con los malos mortelitos por lo cual se supone que es un conjunto de plataforma superior arenoso con mucha acción de ola y de marea una cosa que llama la atención en las tres unidades es conglomerado en los conglomerados que tienen la presencia de rocas graníticas que como dije hace un rato se consideraban que formaban parte del batolito compuesto de la cordillera frontal pero el batolito intruye a todas estas unidades por lo cual no se podría hacer esa correlación bueno vamos a seguir ahora con lo que sería el sector occidental la litofacia es occidental son bastante diferentes del oriental están en general constituidas por rocas areniscosas y gran cantidad de pelitas y en general casi todas tienen ambientes tilíticos glaciares la que está ubicada más al norte en el cordón de la brea como dije recién en la provincia de la Rioja se denomina formación ranchillos y es una unidad con bastante similitud a lo que hace a las de cordillera frontal de la zona más al sur y está compuesto en general por grandes cantidades de grahuacas en general son unas areniscas grahuáquicas pero tienen mucha cantidad de grahuacas bienes estratificados en bancos gruesos masivos y abundante cantidad de limolitas y lutitas aparecen algunos conglomerados y hay restos de plantas en general esta unidad tiene un afloramiento importante en la zona oeste de Jaüel de Jaüel recibe diferentes nombres está la formación agua de Carlos también hay varias unidades pero en general son muy similares a la formación ranchillos que se le asigna una edad carbónica superior por similidad la zona del cordón de Colangüil hay una unidad muy importante que tiene afloramientos grandes que se denomina formación cerro agua negra se extiende más o menos desde la zona del río Calengasta hasta la zona del límite con la ríoja pasando ese límite hacia el norte está siendo intruida por el batolito compuesto de la cordillera frontal sobre todo el batolito de Colangüil y se trata de una sucesión muy bien estratificada de color oscuro verde oscuro negro grisáceo constituido mayoritariamente por areniscas grauáquicas con una matriz sericítica y hay intercalaciones de conglomerados hay un metamorfismo de contacto importante con la formación de cornubianitas y contiene restos de vegetales e invertebrados marinos sobre todo brachiópodos que indican una edad carbónica superior de un espesor importante no hay perfil acá pero hay varias publicaciones que hablan sobre eso en la zona del cordón del tigre no hay una litofasis occidental y en la zona del cordón del plata está la formación del plata con amplísimos afloramientos todo en las vertientes y en la cumbre del cordón del plata continúa tiene un gran desarrollo norte-sur llega prácticamente a lo que es el río mendoza por el norte y hacia el sur se extiende casi hasta el cordón del portillo según caminos el espesor llega a los 7000 metros pero un análisis de fotointerpretación demuestra que está repetida muy repetida por una serie de corrimientos emergentes hacia el este está cubierta como dice acá por vulcanitas pérmicas y se ha establecido la presencia de tres miembros caminos dice que es concordante son concordantes pero habría que hacer un análisis mucho más detallado el miembro inferior como dice acá formado por arenitas cuarzosas feldespáticas donde hay algunas limolitas y lutitas es muy similar es muy similar muy comparable con la formación loma de los morteritos por lo cual se supone que la formación el plata es un es un ambiente lateral a la plataforma superior que sería loma de los morteritos hay un conglomerado basal como dice acá de pocos metros de espesor y ahí lo que se ve en ese conglomerado todo ese sector son tilitas hay clastos angulosos facetados estriados por lo cual todo este sector parece responder a características glaciarias que no vemos en loma de los morteritos pero bueno habría que ver hacia el interior de la cuenca marina como se produjo el cambio como fue el cambio el miembro medio que es prácticamente el más espeso es esta descripción de acá en general lo que se ve en el campo es como dice hay grauacas arenas muy sucias color negro grisáceo verde oliva tiene como dice acá cristales de pirita es una sucesión muy homogénea y monótonos y monótona pero nosotros hemos observado también la presencia de turbiditas muy bien desarrollados en este sector lo que pasa es que el plegamiento que tiene la unidad complica muchísimo saber la posición ¿no? y en qué miembro estamos realmente el miembro superior tiene mayoritariamente arenas areniscas son muy compactas y también hay abundante cantidad de rocas pelíticas y del miembro medio al miembro superior se supone que es transicional y como dice ahí forman un espesor de 7000 metros pero eso no es real tiene restos sí de flora importante lo cual indicaría una unidad esta unidad sería carbónico superior una cosa que se ve también en la formación el plata es la presencia de niveles de rocas basálticas plegadas también junto con la unidad y no intruidas en la unidad sino depositadas concordantemente con ella o sea que hay un vulcanismo basáltico que no es muy importante es escaso está repetido a lo largo de la secuencia varias veces en capas de unos 20 metros y los análisis químicos de esta roca demuestra que se tratan de basaltos de tipo hemor hay algunas cosas que parecen pelo pero eso no está del todo no está no es claro bueno otra unidad que aparece allí en el cordón del plata es la formación alto tupungato que se encuentra más bien al oeste del cordón del plata la base no es visible tiene un espesor aproximado de 1700 metros y está formado por así es como dice ahí arenas de colores oscuros grauaca lutitas limolitas y el hecho es que es muy similar a la formación del plata pero su espesor sería menor y está del otro lado del cordón del plata o sea es evidentemente debe ser la misma cuenca solo que la intrusión de los granitos del batolito compuesto ha levantado el cordón del plata y ha separado a estas dos unidades pero desde el punto de vista litológico y de deformación es exactamente lo mismo en lo que hace el último cordón esto que sería el cordón del portillo su litofasies occidental se denomina formación alto río tupungato aflora en la parte oeste del cordón del portillo y en otros lugares más cercanos no se conoce la base ni el techo y se considera que el espesor está dentro de los 1500 metros en cuanto a su litología son en general rocas sedimentarias de colores gris oscuros como vimos casi todas las unidades grauacas arenistas areniscas pelitas algunos conglomerados tiene restos de brachiópodos septocilingotiris queideles hortóceras y algunos otros más que indican una edad carbónica superior posiblemente el ambiente es al igual que las que hemos visto ahora en la parte occidental es una plataforma relativamente profunda y esta unidad por ejemplo no tiene rocas basales un poco más al sur en el flanco este cordón del portillo hay algunos afloramientos pequeños que se conocen como formación las peñas en general están en contacto tectónico están formados por conglomerados algunas areniscas y una muy poca cantidad de pelitas y limolitas no tiene fósiles y al igual que muchas otras de la cordillera frontal los conglomerados contienen clastos de rocas iñas que no se sabe bien a qué pertenecen y rocas metamorfas hay una descripción de las dos litofasias como están caracterizadas es medio de lo que acabo de decir la litofasia oriental está en general constituida por arenas muy poca cantidad de limo o pelitas y en general estas rocas de la litofasia oriental muestran acción de ola y de marea en una plataforma relativamente somera aunque no se han descrito depósitos fluviales en cuanto a las del oeste la litofasia es del oeste la mayor parte de de la litología son grahuacas arenifcas también y una buena cantidad de pelitas y acá la acción de ola y de marea no se ve tanto aunque si hemos podido reconocer la presencia de niveles turbidíticos no es lo más abundante los niveles turbidíticos la mayor parte del ambiente padece de un ambiente de una plataforma más profunda sometida en parte a acción de decantación los afloramientos del carbónico de la cordillera frontal son muy espectaculares porque forman cordones montañosos de hasta 5.000 metros de altura donde en las laderas se pueden observar la deformación que han sufrido estas rocas en general lo que se ve en cordillera frontal es además que están perturbadas por la intrusión de rocas graníticas de los batolitos compuestos de frontal o del batolito de colangüil que las han transformado en parte en rocas de contacto y después una cosa que se puede ver muy bien es el plegamiento de una gran longitud de onda aproximadamente de 2-3 kilómetros en sectores se pueden ver flancos del anticlinal un flanco de anticlinal y el otro flanco hay que recorrer verlo hay que recorrer unos 2-3 kilómetros para poder observar el otro flanco del anticlinal esa es la magnitud del plegamiento en algunos sectores hay corrimientos importantes por ejemplo la falla del espolón de la carrera que limita por el este al cordón del plata y cruza hacia la precordillera en estos sectores se ve una deformación mucho más intensa repleramiento y se puede ver el efecto de la intrusividad granítica esta cuenca que sería la cuenca parte de la cuenca de Calingasta Uspallata cuando nosotros cruzamos hacia la precordillera tenemos unidades muy similares a esta por lo cual quiere decir que la cuenca de Calingasta Uspallata es continuo y que va desde la cordillera frontal hasta el flanco oeste de la precordillera aproximadamente y que se trató de un mar importante con mucha movilidad parece ser un mar relativamente abierto pero se desconoce cuanto esto continúa en Chile ya que está cubierto la mayor parte por depósitos jurásicos y cretácicos de la cordillera principal de la